Hola mis gallitos bartolitos, bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos Shin Sonic y Shin Tails captados en cámara. Un youtuber llamado Marcos estaba volando su dron en las afueras de un bosque para grabar algunas tomas para su canal. Todo parecía normal, hasta que revisó la cámara del dron desde las alturas. Ahí, entre los árboles, apareció algo que lo dejó helado. Era una figura similar a Tails, el zorro de los videojuegos de Sonic, pero no era el personaje simpático que todos conocían. Este Tails era de un color naranja apagado, con ojos grandes y oscuros que parecían hundidos en su rostro, y una sonrisa torcida que lo miraba directamente desde la pantalla. Este mismo youtuber, aún intrigado, por lo que había captado su dron la última vez, decidió regresar al mismo lugar unos días después, con la esperanza de desmentir lo que vio. Esta vez voló el dron sobre un campo de fútbol cercano, pensando que sería un espacio más abierto y seguro. Mientras la cámara captaba el paisaje desde las alturas, algo llamó su atención nuevamente. Ahí, en medio del campo, corriendo como si compitieran, estaban dos figuras que no debían estar ahí. Tails, el mismo zorro aterrador de antes, con su pelaje naranja apagado y ojos vacíos, corría junto a una versión deformada de Sonic, a la que llamaban Shin Sonic. Su pelaje era oscuro, sus dientes afilados asomaban por una mueca espeluznante, y ambos se movían de forma antinatural, demasiado rápido, como sombras distorsionadas. Este mismo youtuber, sin poder quitarse de la cabeza lo que había visto en sus vuelos anteriores, decidió volver una vez más al mismo lugar, esta vez explorando un área cercana que resultó ser un viejo cementerio abandonado. Voló su dron con cautela, observando la pantalla en busca de cualquier cosa inusual. De repente, algo se movió a gran velocidad entre las tumbas. Por unos breves segundos, las cámaras captaron a Shin Sonic, esa versión aterradora de Sonic que había visto antes. Pero esta vez era aún más inquietante. Corría en cuatro patas, como un perro, con su cuerpo retorcido y sus ojos brillando intensamente. Marcos no alcanzó a seguirlo con el dron, pero ese momento quedó grabado en su mente. Shin Sonic desapareció tan rápido como había aparecido, desapareciendo entre los árboles del lugar. Número 1 Un hombre decidió ir al bosque para probar su nuevo dron. Mientras el dron sobrevolaba entre los árboles, él observaba atento las imágenes transmitidas a su control remoto. Todo parecía normal hasta que, de repente, algo extraño apareció en la pantalla. Shin Sonic tenía ojos rojos brillantes y una sonrisa perturbadora. Muy diferente al alegre Sonic de los videojuegos, el hombre sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver como esta criatura se movía de manera extraña entre los árboles, como si estuviera consciente de ser observado. Aterrorizado, hizo regresar el dron lo más rápido posible, sin poder quitarse de la mente la inquietante imagen que había captado. Número 2 Este mismo hombre, intrigado y aún perturbado por su anterior encuentro, decidió regresar al bosque con la esperanza de encontrar nuevamente a Shin Sonic. Esta vez estaba preparado para lo que pudiera aparecer en las cámaras de su dron. Voló el aparato con cautela entre los árboles, explorando cada rincón del bosque en busca de la inquietante figura que había captado la última vez. Mientras el dron avanzaba, el hombre observaba la pantalla con el corazón acelerado, esperando cualquier señal de la criatura. Después de unos minutos de vuelo, las cámaras del dron volvieron a capturar algo inquietante. Allí, entre las sombras de los árboles, apareció nuevamente Shin Sonic, la versión aterradora del personaje Sonic, con sus ojos rojos brillando intensamente y esa perturbadora sonrisa en su rostro. No, 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 no. Número 3 Este hombre, impulsado por una mezcla de curiosidad y obsesión, decidió regresar al bosque por tercera vez. No podía dejar de pensar en Shin Sonic y sentía que debía descubrir más sobre esa extraña criatura. Con el dron en mano, se adentró nuevamente en el denso bosque, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera que encontrara. Esta vez voló el dron más bajo y lentamente, explorando cada rincón con la esperanza de obtener una visión más clara del aterrador personaje. Mientras las cámaras recorrían el paisaje sombrío, algo familiar apareció en la pantalla. Allí estaba otra vez Shin Sonic, con su figura distorsionada, ojos rojos brillando intensamente y esa inquietante sonrisa, que parecía burlarse de él desde las sombras. Pero esta vez Shin Sonic no solo se movía entre los árboles, parecía seguir el dron, consciente de su presencia y del hombre que lo controlaba. Oh my god, I can't see anything. Número 4 Un hombre, fanático del popular videojuego Sonic, decidió pasar la tarde en el bosque para relajarse y disfrutar de su juego favorito. Después de estacionar su coche, encendió su consola portátil y se sumergió en las aventuras de Sonic. Sin embargo, después de un rato, decidió que sería interesante volar su dron por la zona para ver el paisaje desde otra perspectiva. Con el control en mano, lanzó el drone al aire y comenzó a explorar el bosque desde las alturas. A medida que el dron se adentraba en la espesura, algo inusual apareció en la cámara. Allí, entre los árboles, se distinguía una figura extraña, que parecía una versión distorsionada del querido personaje Sonic. Entre la espesura del bosque, las cámaras del dron captaron una figura familiar, pero al mismo tiempo aterradora. Era Shin Sonic una versión distorsionada y espeluznante del conocido personaje Sonic. Número 5 Este mismo hombre, aún intrigado y obsesionado por lo que había visto la primera vez, decidió regresar al mismo lugar en el bosque, donde había captado a Shin Sonic con su dron. Como un verdadero fanático del videojuego Sonic, no podía dejar de pensar en esa inquietante versión del personaje. Esta vez llegó más decidido, llevando consigo el dron para explorar nuevamente la zona. Con el corazón latiendo rápido, lanzó el dron al aire y comenzó a sobrevolar el área, observando cada detalle en la pantalla con la esperanza de volver a encontrar a esa figura perturbadora. A medida que el dron avanzaba entre los árboles, el hombre sintió un escalofrío familiar. De repente, la cámara captó un movimiento entre las sombras y allí estaba nuevamente Shin Sonic, la versión aterradora de su héroe de la infancia. Pero este no era el Sonic alegre y heroico que conocía. Se trataba de Shin Sonic, una versión aterradora con ojos rojos brillantes y una expresión malvada en su rostro. Ok, let's see if we could actually maybe see him at the baseball field or something. That would actually be crazy. If you catch him at the baseball field, you guys gotta let me know. Wait, what's Sonic's favorite sport actually? Well, the real Sonic, not this Sonic. This Sonic probably does not have a favorite sport, but you guys gotta let me know. What's the favorite sport of Sonic? Oh my god, wait, wait. Wait a second, wait a second, wait a second. Yo, that's him. He's just walking. Oh my god, he faced a drone, he faced a drone. Look at his face, look at his face. Look at his face. Oh my god, look at his face, guys. You guys see his face? Look at his teeth, let's replay that for... Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además, puedes ir viendo mis otros videos. Nos vemos.